Sí que me gustaría clarificar que el modelo que se está pintando de España ya está diseñado constitucionalmente, España es un país de países, hay una serie de sensibilidades que tienen que ser reconocidas, la apuesta de Podemos en definitiva para defender en concreto un grupo valenciano pasa por tener un grupo que defienda los intereses de los valencianos y de las valencianas en las instituciones públicas, en este caso en el Congreso. Eso es una cuestión absolutamente de interés general que debiera de entenderse como una flexibilización simplemente de las instituciones porque no consideramos que el inmovilismo conduzca a alguna parte. Se entiende desde el Senado que no es una Cámara actualmente de representación territorial como sabemos, debe de trasladarse al Congreso para que las voces diferentes de los diferentes territorios se muestren sin ningún tipo de problema.